Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos Gerencia Estratégica, noveno semestre de Contaduría Pública, Seminario de Investigaciones, séptimo, octavo semestre de Ingeniería Financiera, e Introducción a la Formación Profesional en primer semestre de Contaduría Pública y de la Ingeniería Financiera en su ciclo tecnológico de análisis en costos y presupuestos. Reciban un cordial saludo. Como Departamento de Finanzas del ITM, comprometidos con las acreditaciones institucionales en alta calidad académica y la acreditación de programa que tenemos para la Ingeniería Financiera, que es la matriz, la base en su tecnología, tanto para la Contaduría como para todo el desarrollo productivo de la Ingeniería, les damos la bienvenida a estos cursos que van a compartir una metodología de trabajo semanal, trabajo constante, producción constante basada en contenidos y en retos. Esto porque a partir de las visitas de los pares en estos programas acreditados hemos detectado que, como lo indica el decreto 1330 de 2019, que regula la, reglamenta la Ley 30 de Educación Superior, es necesario observar la definición de resultados de aprendizaje para entender que las metodologías de evaluación tienen que ser de trabajo y producción del estudiante para que no suceda como en Europa y otros lugares donde la crítica es que el egresado de una profesión sale a decir, no aprendí lo suficiente y tengo que venir a aprender en el trabajo. La idea es que ustedes desarrollen las competencias y los resultados de aprendizaje que tenemos en los proyectos educativos del programa y que revisten de sentido el proyecto institucional del ITM. En esa medida, haremos trabajos cada semana y definiremos unos contenidos cada semana. El docente plantea un material básico de estudio, existe un material complementario y existe una actividad, un reto para cada semana, la cual puede ser resuelta de diferentes formas. Entonces, hasta aquí este saludo de bienvenida y vamos a ver los videos de cómo estudiar estos cursos, cada uno de ellos, porque ese video es específico para cada uno de los cursos. De nuevo, es un placer compartir con ustedes estos espacios lectivos de formación integral, donde adicional al contenido específico de cada curso, en formación profesional, enamorarnos de la carrera y de la institución, en el seminario de investigación, tomarle sentido a la lectura de los artículos en inglés de la frontera del conocimiento en nuestra área profesional y generar espíritu investigativo y en gerencia estratégica, desarrollar la capacidad de pensar en la gerencia de proyectos de diferenciación. En esa medida, cada uno de estos contenidos se enriquece su perfil profesional y se desarrollan competencias concomitantes, como la capacidad de comunicar ideas, la capacidad de diagramar esas ideas y esos discursos para poder llegar con la capacidad de saber hacer en contexto, que es la definición de competencias y que es el modelo pedagógico del ITM desde el año 2012. Éxitos que disfruten estos cursos, por favor, cualquier duda, inquietud, no la hacen saber. En el foro de dudas de cada uno de los grupos existe un mecanismo de comunicación directo y aquí, en las burbujitas de comunicación en plataforma, también hay forma de una comunicación permanente, docente, estudiante. Si tienen dificultades, no duden en hacerla saber y vamos avanzando en el desarrollo de los retos de cada semana. Aquí se van a llevar aprendizajes valiosos, aprendizajes significativos.